Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 13 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Yo confía en usted, señor presidente. Usted dio 300 dólares, se lo devuelvo, señor presidente. Aquí están. Devuélvanme a mi hija, mi nieto. La madre de Carla, una menor de 17 años capturada en el régimen de excepción, pese a que estaba embarazada, se presentó a las instalaciones del Centro de Internamiento para Menores Rosa Virginia Pelletier, en Ilopango, para exigir la libertad de la joven, quien perdió a su bebé estando en prisión. Con respecto a la presentación del avias corpo, todavía no tenemos ninguna respuesta. Tampoco hay respuesta de parte del juzgado que está llevando el caso de la niña de la menor de edad. Y lamentamos que un sistema de justicia, que está obligado a tutelar derechos humanos, a garantizar los derechos constitucionales, no se pronuncie ni tampoco haya resuelto el caso de esta menor. Carla tenía 16 años cuando fue capturada el pasado 18 de junio de 2022 por elementos militares. Su familia denunció el 6 de octubre que al momento de su captura, los soldados la golpearon, a pesar de que ella les dijo que estaba embarazada. Miembros de la Alianza por la Paz responsabilizaron a las autoridades del Estado por las circunstancias que están pasando las familias de víctimas inocentes capturadas desde que inició el régimen de excepción. Diputados de la bancada de Nuevas Ideas hicieron entrega de paquetes de víveres con logos que identificaban a cada diputado, ya sea con su nombre o con sus fotografías, en diversos albergues del país, según publicaciones que realizaron en sus propias cuentas de redes sociales. Según el artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, son prohibiciones éticas para los funcionarios públicos prevalerse del cargo para hacer política partidista, algo que también está establecido en el artículo 218 de la Constitución de la República. Además, en algunas fotografías publicadas por los mismos diputados, los paquetes también tenían identificativos de la Lotería Nacional de Beneficencia. Días atrás, al menos dos carros particulares llegaron a la Asamblea con algunos paquetes de víveres que tenían el logo de esa misma autónoma. Respecto al tema, la prensa gráfica intentó contactar con representantes de la autónoma por medio de su área de comunicaciones, pero no se obtuvo respuesta. Una vez más representantes del movimiento de víctimas del régimen denunciaron que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se negó a recibir una delegación de la organización. Los familiares de privados de libertad capturados durante el régimen de excepción señalaron que el Procurador Adjunto de Derechos Civiles, Levis Abarca, se negó a recibir a una representación del móvil. Detallaron que el funcionario condicionó quienes debían integrar la delegación de familiares que serían recibidos. El representante de Familiares de Privados de Libertad, Samuel Ramírez, aseguró que la forma de proceder del procurador adjunto son excusas para no recibirlos, ya que no es la primera ocasión que la PDDH no los atiende. El movimiento no descarta realizar más acciones en los próximos días si sus demandas no son escuchadas por las autoridades. El exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Miguel, Reinaldo Bolaños, fue arrestado señalado de atropellar a un gato con su vehículo y no haberle brindado auxilio. Agregaron que debido a las lesiones sufridas, el gato se encuentra en estado crítico de salud en un centro de atención médica. Según el Instituto de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, esto sucedió en las instalaciones del Hospital Regional de Lys, en San Miguel, en una fecha que no fue detallada. La captura del médico fue publicada a través de las redes sociales del Instituto de Bienestar Animal y dijeron que se realizó amparada en el artículo 261A del Código Penal, según la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en febrero. Ante la detención de Bolaños, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, SIMETRIS, emitió un comunicado en el que expresa su apoyo y solidaridad con el médico. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.